Los sábados, sino en la periferia, que es en la zona rural, están trabajando. Asdrúbal Vela Macedo, director de la UGEL San Martín, aseguró que el 70% de maestros de la jurisdicción de la provincia de San Martín recuperarán las clases en las instituciones educativas. Dijo que esperan que mañana sábado más maestros se unan a esta jornada. En cuanto a la recuperación de clases, también estamos avanzando. Por eso, esperamos que este sábado se incorporen más docentes a la recuperación. Tenemos información que en todo el ámbito de la jurisdicción de la provincia de San Martín, que es la UGEL San Martín, ya estamos bordeando el 70% de docentes que están recuperando, aprovechando no solamente los sábados, sino en la periferia, que es en la zona rural, están trabajando en horario alterno, porque ellos solamente tienen un solo turno en horas de la mañana y aprovechan las horas de la tarde, los lunes, miércoles y viernes de cada semana. La autoridad educativa dijo que los directores de red le están comunicando que los estudiantes asistirán a sus clases. Tenemos información de parte de nuestros directores de red, porque como todos sabemos, este año hemos implementado las redes educativas y las estamos fortaleciendo. Para eso hemos designado un director de red que está en cada distrito y ellos nos están reportando. Y precisamente para este sábado tenemos más instituciones educativas, más profesores que se están incorporando a esto de la recuperación de clases. Sobre el pago a los maestros por recuperación de clases, el director de la UGEL dijo que se pagará el 100% a los maestros que recuperen las clases perdidas. Por supuesto que sí, porque hay una directiva específica, clara y precisa de parte de mi trevo ocasión, que toda recuperación va a ser pagada en forma mensual, con planilla adicional. Porque, por supuesto, es justo que se pague así de manera rápida, porque en un principio había una información tergiversada, en el sentido de que recién cuando recuperarían el 100% a fines de año, se estaría pagando esa recuperación en enero de 2018. Y esto no es así. Ya se ha aclarado también mediante el oficio de la dirección de la DRE, oficio múltiple de 120, donde el director de la DRE está dando a conocer a todas las instituciones de nuestra jurisdicción, en este caso no solamente de la provincia de San Martín, sino de la región de San Martín, que se estará pagando mensualmente, incluso los sábados y los militares, que tiene como derecho todo el acento. El ministerio bloqueó las cuentas del sector y la UGEL San Martín trabaja en el desbloqueo para que los maestros puedan cobrar hasta este sábado. Desde antes de ayer se han bloqueado las cuentas a nivel nacional, porque el ministerio ha estado solicitando el informe actualizado hasta el último día de la huelga en cuanto a lo que ha sido el acatamiento de esta medida de lucho de parte de los profesores. Como usted comprenderá, tener la información del 100% al 100% requiere todo un trabajo con mucho detenimiento para que no exista ninguna contradicción al momento del descuento. Por eso es que a nivel nacional se ha hecho este bloqueo de cuentas y en este momento nosotros hoy día, jueves, estamos en proceso de superar este problema y yo creo que va a tardar hasta el mediodía, ya estarían desbloqueándose las cuentas acá en la región San Martín y particularmente en la provincia de San Martín para que se pueda pagar a más tardar, yo creo que hasta el sábado. Si esto todo va bien en cuanto a lo que es el desbloqueo, porque eso ya depende del Ministerio de Educación, porque ya se ha informado anoche, hemos trabajado hasta las 11 de la noche para tener toda la información y enviar inmediatamente al Ministerio de Educación. Ya depende de ellos en cuanto al desbloqueo para que nos den luz verde y se pueda pagar a más tardar hasta el día sábado.